Continuamos con más información a través de Radio YSX 800 AM, la voz del Buen Pastor y Televisión Católica Arquidio Cezana. Continuamos y es que déjenme comentarles que ya dieron inicio las inscripciones para la tercera peregrinación hacia Ciudad Barrios. Y es que como ya les comentaba, el 2 de julio dieron inicio las inscripciones para la tercera peregrinación hacia Ciudad Barrios. La Fundación Romero estará a cargo de las inscripciones. Compartimos los horarios de las inscripciones. Continuamos con más información y les traigo un dato muy importante. Y es que la Oficina de Canonización del Arzobispado de San Salvador compartió el pasado 3 de julio la imagen oficial del siervo de Dios Padre Rutilio Grande. Junto a Nelson Rutilio Lemus, Manuel Solórzano y también presentó la oración oficial de devoción privada. Aquí tenemos las imágenes de esta bonita oración. Seguimos con la información y vamos a conocer todo el acontecer internacional de nuestra Santa Iglesia Católica. Vladimir Putin aplastó su propio récord y apareció en vía de la conciliación con más de una hora de retraso con respecto a lo previsto. En el último encuentro había hecho esperar al Papa 50 minutos. Lo recibió en el patio de San Damaso el prefecto de la Casa Pontificia, Georg Genswein. El obispo alemán lo acompañó por los pasillos del Palacio Apostólico hasta el estudio del Papa. Tras un cordial forcejeo por ver quién entraba primero en el despacho, se inició la reunión. Es la tercera que mantienen y duró casi una hora. Tras saludar a la delegación que acompañó a Putin, ambos líderes se intercambiaron regalos. El presidente ruso entregó a Francisco la película sobre Miguel Ángel, el pecado del cineasta Andrei Konchalowski. También entregó un icono sobre San Pedro y San Pablo. Francisco regaló a Vladimir Putin varios regalos con temática única, la paz. Consistían en un medallón que recuerda el fin de la dramática Primera Guerra Mundial y también su mensaje anual por la paz. Además le entregó sus exhortaciones apostólicas sobre la santidad y sobre los jóvenes y el documento de Abu Dhabi sobre el diálogo con los musulmanes. Por último, una copia del grabado del artista italiano del siglo XVIII, Giuseppe Bassi. Al terminar el encuentro, Francisco tuvo un gesto con el traductor y le entregó un rosario antes de saludar a Putin por última vez. Vladimir Putin no se fue enseguida, sino que estuvo casi otros 30 minutos reunido con el secretario de Estado Vaticano, Pietro Paroli. Según la nota difundida por el Vaticano, Putin y Francisco hablaron sobre la situación en Venezuela, Ucrania y Siria. Quiero manifestaros la sincera y alegre satisfacción del Santo Padre, con el cual he podido hablar inmediatamente después de la audiencia con el presidente ruso. Sabéis que es habitual que en los comunicados de la Santa Sede se diga que las conversaciones fueron cordiales, pero puedo asegurar, tras hablar con el Santo Padre, que ha sido así. Durante el encuentro también se habló de la situación de los católicos en Rusia y se firmó un acuerdo entre el Hospital del Vaticano, el Bambino Yesú, y los hospitales pediátricos rusos. De los jueces dependen decisiones que influyen en los derechos y en los bienes de las personas. Su independencia les tiene que mantener alejados del favoritismo, de las presiones, las cuales pueden contaminar las decisiones que ellos tienen que tomar. Los jueces han de seguir el ejemplo de Jesús, que no negocia nunca la verdad. Recemos para que todos aquellos que administran la justicia, obren con integridad, y para que la injusticia que atraviesa el mundo no tenga la última palabra. Así comenzó la reunión del Papa Francisco con el Arzobispo Mayor y las principales autoridades de la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Francisco ha interrumpido sus vacaciones para participar en dos días de encuentros, organizados, según el Vaticano, por la delicada y compleja situación en que se encuentra Ucrania. En su discurso, el Papa ha lamentado el conflicto híbrido que hay en Ucrania, pues se camuflan los responsables de las acciones de guerra. Dice que reza para que los políticos busquen el bien de todos, y no solo el bien de uno de los bandos, y que construyan la paz. Se refiere a la situación que estalló en 2014 tras la anexión rusa de Crimea y el apoyo de Moscú a los separatistas prorrusos en la región ucraniana del Donbass. El Papa ha pedido a esta Iglesia que esté cerca de las personas que sufren. En enero, una delegación del Vaticano llevó a la zona las ayudas de la colecta europea que organizó el Papa. Con esta reunión, el Papa quiere dos cosas. Primero, mostrar su cercanía a la Iglesia Greco-Católica Ucraniana. Segundo, analizar la vida y necesidades de Ucrania para ver cómo la Iglesia Greco-Católica puede cumplir su misión. Se trata de predicar el Evangelio, sostener a los que sufren y promover la paz, de acuerdo con la Iglesia Católica de Rito Latino y con las iglesias ortodoxas que hay en el país. La situación de los cristianos en Ucrania es muy complicada. En enero, el Patriarcado de Constantinopla reconoció a la Iglesia Ortodoxa Ucraniana como Iglesia Independiente del Patriarcado de Moscú. Esto ha provocado que el Patriarca de Moscú rompa relaciones con el de Constantinopla. La Iglesia Greco-Católica no ha entrado en esta cuestión para no tensar aún más las delicadas relaciones con los ortodoxos rusos. Y esta ha sido toda la información que tenemos para compartir en su informativo TVK. Gracias por sintonizarnos a través de Radio YSAX, La Voz del Buen Pastor y Televisión Católica Arquidio Sasana. Nos vemos en una próxima emisión. Radio YSAX